Vamos ahora con los familiares y amigos de Angelique Boyer, señores, qué triste noticia ayer cuando nos enteramos. Ellos han acompañado a la actriz en estos difíciles momentos al despedir a su madre, que como les contamos, falleció en el día de ayer, algo inesperado. Ellos pensaron que iba a sobrepasar esta operación de la que se sometió hace unos días, sin embargo, ayer le dijo adiós. O sea, hablamos con ella, con Angelique, y con algunos de sus compañeros de novela acerca de este difícil momento, así que vamos a escuchar. Angelique Boyer despidió ayer a su mamá, quien falleció inesperadamente. Gracias por estar aquí. No hay mucho que decir. Yo hubiera querido que la salud de mi mamá nunca se publicara. Hoy se me fue el amor de mi vida. Y... y es algo que no nos esperábamos. Se me fue mi guerrera, que siempre luchó y luchó muchos días, pero... nunca pensé en hacer esto. Gracias. Gracias por no preguntar más. Gracias por no hacer de esto algo feo, sino... Respeta. Siempre lo han hecho. Se los agradezco de todo corazón. Los miro a los ojos. Gracias por todo. Gracias a sus compañeros que no están. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Sus compañeros de lo que la vida me rogó la acompañaron en estos tristes momentos. Muy concernados todos, porque sabemos que está pasando por un momento muy difícil. En realidad, este... lo que nos importa es que ella esté bien, que se recupere pronto, y que... no importa si tenemos que parar de grabar, lo importante es que ella esté bien, ¿no? Parece... todos sabíamos lo que estaba sufriendo, pero ella adelante con su personaje. Realmente fue difícil. Este... estuvo al pie del cañón trabajando, entregando lo mejor de sí, con escenas muy complicadas y... y bueno, y entre llamado y llamado estaba acompañando a su madre. Toda la producción estaba enterado, toda la producción estaba apoyando la situación complicada que estaba teniendo, este... acomodando los breaks para que pudiera estar antes y lo más posible en el hospital. Este... bueno, una pérdida lamentable. En el día de hoy, será cremada la señora a las 3 de la tarde. Oh my God, Angeli, qué fuerte. Definitivamente verla. Sabíamos que había dado unas palabras y... 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 y mientras más la vemos, más te das cuenta que... tiene que haber sido muy fuerte para enfrentar a la prensa. Increíblemente... En un momento como ese... Estoica, ¿no? Hacer estas declaraciones en un momento tan difícil. No, y pensar atrás y decir, me tocó trabajar todos estos días porque nunca pensé que mi madre se me iba a ir. Estas son las cosas, señores, que uno... Hay que hablar de estos momentos. Son las cosas de la vida. Así es. Bueno, que en paz descanse tu madre y estamos contigo, Angeli. Bésame en nombre de todo nuestro equipo del Gordo y la Flaca. Te queremos, te apoyamos y... Adelante, que la vida continúa.